La Liga de Natación de Antioquia tuvo un año dorado en todas sus modalidades, incluyendo el trabajo de juzgamiento. Aunque la entidad tuvo que sortear los inconvenientes de infraestructura, alcanzaron medallas inesperadas en los Juegos Panamericanos, Suramericanos y además en diferentes campeonatos nacionales. Están próximos a inaugurar la nueva casa de la jerarca paisa. Daniel Restrepo con la primera medalla de oro para Colombia en unos Juegos Panamericanos marcó la diferencia. Nosotros pensar en una medalla panamericana en categoría abierta era simplemente un sueño que nos hizo posible Daniel. En la natación carreras el talento naciente aportó un gran número de medallas en los Juegos Nacionales de Cartagena. Salomé Vélez volvió a repuntar medalla de oro en los 200 pechos que hacía muchos años no lográbamos esto. Por su parte, las olímpicas Mónica Saray y Estefanía Álvarez siguen con su poderío en la natación artística. Con Nado Sincronizado ganamos el combo en los Juegos Nacionales que fue una medalla que tampoco esperábamos y seguimos dando sorpresas con Mónica Saray y con Estefanía. Además, la juez fina de clavados Cristina Ríos y presidenta de la liga obtuvo la clasificación a Tokio 2020 el pasado viernes 13 de diciembre. Gracias por ver el video.